Buenos días, yo os voy a explicar un poco cosas sobre el eclipse. Un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el sol, bueno, a ver, la luna tapa al sol completamente desde la perspectiva de la tierra. Es decir, que el sol, la luna y la tierra se alinean totalmente. Esta máquina representaría al sol, esto sería la luna y esto la tierra. Con esta volcán voy a mostraros dos tipos de eclipses, el eclipse total, que es cuando la luna tapa por completo el sol, y el eclipse facial, que es cuando no la llega a tapar por completo. Esta volcán representaría a una persona situada en la tierra, en África, y como podéis ver es un eclipse total porque la luna tapa completamente al sol. Ahora mismo sería de día y poco a poco la luna se iría moviendo y iría tapando por completo el sol y luego iría de sol. Si nos movemos un poco hacia el norte, podemos observar que el eclipse no es total, es parcial. Sería de día, la luna se iría moviendo poco a poco, pero no llegaré a tapar por completo el sol y lo mismo pasa si vamos un poco hacia el sol. Ahora os voy a enseñar unas imágenes sobre el eclipse, esta eclipse completa. Únicamente pasa, como podéis ver, por dos puntos en la tierra. Aquí, que serían las islas Feroe, y esto que sería Salvar. Un tomo que se puede ver desde las islas Feroe, porque aquí es, como podéis ver, está casi totalmente cubierto de hielo. Total, solo pasa por la zona que está como más... Esto sería una imagen, como se vería el eclipse desde diferentes puntos de la tierra. Solo se ve desde gran parte de Europa y el norte de África. Aquí, por ejemplo, en la zona del Cairo, únicamente se lo verían como un 10%. Esto es un gris de por donde pasa el eclipse y el punto en su zona, es por donde pasa el total y la zona oscura, por donde se podría ver, pero parcial. Aquí en España, la zona donde mejor se puede ver como un porciento de ocultación, que significa el porcentaje máximo ocultado, y en la peor zona donde se puede ver serían las islas de los canales, que sería como un porcentaje del ex del 45%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!